Dicen que 20 años no son nada, pero casi 30 al frente de la centenaria banda de marcha del recinto universitario de Mayagüez, dejan sus huellas permanentes en todo aquel que lo conoce. Se trata del profesor Efren Alberto Gregory Ramírez, un colegial de corazón que se retira de la labor de dirigir la reconocida agrupación tras 29 años de exitoso desempeño. Efren, o Gregory, como le dicen sus estudiantes, comenzó en esas Lides cuando era un adolescente que estudiaba en la Escuela Sancho Cardona en su natal San Germán. Cuando más uno tenía 15 años, el profesor Graniela, se llamaba Eleuterio Graniela, pues se nos fue para Cabo Rojo y nos dejó huérfano. Para ese entonces, pues, era la tabla, habíamos como 30 en la banda, entonces, pues, bueno, quedamos sin director. Para ese tiempo, el señor Mario Milán era el superintendente. Y entonces, pues, como siempre estábamos en el salón y eso, pues, entonces los compañeros le dijeron, mira, Efren puede, Efren puede. Ese talento innato en la dirección lo llevó a estudiar música aplicada y educación musical en la Universidad Interamericana, aunque sus lazos con el colegio comenzaron mucho antes, cuando cursaba la Escuela Superior y venía a ver la banda, que en aquel entonces era dirigida por el también legendario profesor Celso Torres, del que aprendió muchas cosas, pero siempre con su peculiar estilo de dirección. Yo monto un número y tiene que ser así, como si fuera un gelo, eso no puede fallar. Y yo marco y ellos saben lo que tienen que hacer. Otra palabra, no tiene que haber un director aquí al frente. Pero es que yo pueda tocar eso. Claro, pero algunos ciertos números, o sea, la banda igual. ¿Por qué? Pues yo me voy y si no aparece un director, pues, por lo menos, parte de eso, le enseñé la responsabilidad. De que, digo, según mi punto de vista, yo no puedo decir por otros directores, muy buenos mis amigos. Yo no tengo que estar al frente, dirigiendo, si ellos ya saben lo que tienen que hacer. Y aunque sus 29 años han sido a tiempo parcial. Porque es que me gusta más así. Yo soy un alma libre. Su paso por el departamento de banda y orquesta del Colegio de Mayagüez es sinónimo de puntualidad, respeto, disciplina y dedicación. No importa, yo pienso, y siempre lo voy a hacer en mi forma, ¿verdad? Que aún estando part-time o estando full-time, tu desempeño tiene que ser firme, de excelencia, ¿ve? Y no importa, prácticamente esto es, para mí ha sido un full-time, porque trabajar todos los días, las semanas, verdaderamente, no, no da tiempo. Y entonces, pues, ellos saben, los estudiantes saben, que si tú quieres mantener una banda como tiene que ser, como la que tiene que tener el colegio, pues eso conlleva que sacrificio. Y el sacrificio empieza por la persona que está al frente. Sus experiencias han sido muchas, y los estudiantes que han estado bajo su dirección, cientos, por lo que las anécdotas y los recuerdos son innumerables. Sin embargo, el también trompetista atesora con cariño el centenario de la banda, su participación en el desfile puertorriqueño en Nueva York y en los Juegos Centroamericanos Mayagüez 2010, en donde queda siempre evidenciado el respeto que todos sienten por el director. La reciente fue como Mayagüez 2010. Sí, se fue a Cotegosí. Sí, porque ahí se daba el caso de la huelga. Y al trate de que yo tenía que ensayar conmigo. Siempre me acuerdo que yo me asomé por ese portón, yo lo tenía encejado. Me acuerdo que estaban las muchachas y muchachas, les digo, mira, ¿tú hablas contigo? Bueno, ustedes dicen, dígame. Bueno, yo soy fuera de la calle, ¿y tú? Y yo, ¿qué tú quieres si tú abras ese portón? Porque ni estoy yo preso, ni tú tampoco. ¿Cuándo participaron en el desfile puertorriqueño en Nueva York? Ah, eso fue, eso fue bien, bien bonito. Sinceramente, aquello apoteoso. Una cosa, había que estar ahí para verlo. Aplaudiendo. Esta es la que esa, una cosa bien linda. Nosotros tenemos recuerdos de eso. Fue bien bonito, realmente. Aunque tuvimos poco tiempo. Bueno, me acuerdo que después que salimos, pues ellos se fueron por el, ¿cómo se llama? El tren. Ajá. Pues nada. ¿Sabes lo que hicieron allí cuando vieron todo ese tumulto de gente que iban para el hotel? No, no le cobraron. A los muchachos no le cobraron nada, nada. La banda no tiene que pagar un centavo. Otros de sus mejores recuerdos surgen de las colaciones de grados del recinto y de las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria. Nosotros somos pues la banda oficial de las justas intercolegiales. Quiera o no, uno lo quiera. Porque eso tiene una historia. Trataron. Y trataron con otra agrupación. Ajá. A última hora no pudieron. De verdad no pudieron. Me tuvieron que llamar y yo estaba, ¿sabes? Yo estaba prácticamente para la grada. Había una representación de la banda. Pues nada, me llamaron. Y yo, yo no soy el director. Pero vamos a... ¿Cómo? Fue copa, era para organizar. Faltaban como 15 minutos. Y nada, pues. Me fui para allá. Le pedí, pues mira, tú permites que yo lo haga. Él es mi amigo. Pero... Las nuevas patadas se pagan. Pues nada. Como yo estaba con la banda esperando, pues aquellos se fojó de verde. Dirán que... Dicen. Que a Gregory le gusta hacer lo que le haga la gana. La música. Oh, eso es otra de las cosas que dicen. Sí, sí. No, le gusta hacer. Pero yo... Pero si lo dicen. No, yo... Creo que siempre pasa. Yo no lo he escuchado. Yo no puedo decir eso. Jamás diría eso. No. Yo no puedo decir eso. Yo siempre digo, no, no. Usted está más equivocado. Pero la gente le hace caso. No. Yo hago lo que tengo que hacer. A veces dicen que yo me paso. No, esto va a ser. Esto va a ser. Esta última vez fue un poquito... Se la alargué un poquito, ¿verdad? Porque se acuerden de que así yo hago lo que a mí me gusta hacer. Lo que hay que hacer. Y encendimos... Lo que hay que hacer. Y encendimos a la fanaticada porque es la única banda que canta el himno, toca el himno al colegio. Y las demás universidades lo cantan. Ahora, el pintoresco director va a dedicarse a sus otras grandes pasiones. La restauración de instrumentos musicales y de los agrarios de las iglesias. Y la dirección musical de la orquesta Happy Hill, la más antigua de Puerto Rico. ¿Cuál usted cree que es el legado que ha dejado Efraín Gregory Ramírez en el colegio de Mayagos? Como director de la orquesta. Bueno, bueno, sí. Pues el legado, pues, es la confianza. Porque además de ser director, pues tengo que hacer ser consultor, psicólogo, consejero. Yo siempre le digo a ellos, le pongo un ejemplo. Y, ¿sabes? Pues le dimos, porque yo, ¿sabes? No, palabras que ellos entienden claras. Le digo simplemente esto. Acuérdate que esto es una banda que es el ejemplo de todas las bandas. Que aquí vienen muchos directores, amigos míos. Y escuchan y les gusta y me piden música. Compartimos todo. Llegar a la cima, llegar a la cima, eso se gana con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, pero con amor. Perdonando, ¿verdad? Bueno, nosotros somos la envidia de los de Montana. Eso está muy bien. Mire, ¿y entonces? Y para mí, eso es, aquí, los compañeros, Eli y Santos, somos tigres. Así es. ¿Es porque tienen que, ese es el, es el programa, donde se da el programa de música? A esto, cuando, cuando vamos a tocar el enfil, acuérdense que yo soy tigre. O sea, para, no, está infiltrado, ¿sabes? Está infiltrado. Está infiltrado. No, no, o sea, soy tigre, pero a los tigres se doman. Y nosotros lo vamos a tomar con el ritmo del colegio. Y, por supuesto, no puede faltar un consejo para el próximo director de la banda del recinto universitario de Mayagüez. Yo soy director de una banda centenaria. Voy a dirigir una banda centenaria. Sé o menos. Para Prensa Room, en la Cámara, José Jiménez, reportó Asyadez Vélez.